Señores, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Como bien es sabido por todos ustedes, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, en una última entrevista con un periodista, en la que el periodista le dice que ella, aunque aseguró varias veces que había ido a la frontera sur de los Estados Unidos, es decir, a la frontera con México, a mirar cómo era la situación que se vivía allí, pues definitivamente el periodista la increpó y ella no supo responder, quedó totalmente desubicada, no sabía qué decir, porque en realidad ella en ningún momento fue a la frontera con México a mirar cuál era la situación de los migrantes, y no solamente de los migrantes, sino también de los agentes del orden en esta zona del país. Pues esto le ha salido bastante caro a la señora Kamala Harris, puesto que una carta firmada por 56 republicanos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, advierte que ya es hora de que el presidente Joe Biden asigne la tarea de resolver la crisis de la frontera a alguien que no sea la vicepresidenta Kamala Harris. Como ustedes saben, Joe Biden le encargó esta tarea a su vicepresidenta, tarea que no ha sido para nada bien desarrollada por parte de ella. Biden nombró a Harris su persona clave para abordar las causas fundamentales del aumento de la migración en marzo. Como ustedes saben, también dijeron que habían hablado con otros países para evitar o para que esos países militarizaran la frontera y evitar el paso de migrantes hacia México y obviamente hacia los Estados Unidos, y esto nunca ocurrió. Si bien tenemos claro que la gente no debe venir a la frontera ahora, también entendemos que haremos cumplir la ley y que también podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, debemos abordar las causas fundamentales que hacen que las personas hagan el viaje, dijo la vicepresidenta en ese preciso momento. Aunque se han reunido con líderes en México y Guatemala, Harris aún no ha visitado la frontera, aunque ella dice que sí lo hizo. El representante republicano de Wisconsin, Glenn Grotman, quien lidera el esfuerzo para que Harris se despoje de cualquier papel en la política fronteriza, publicó la carta en su cuenta de Twitter el jueves. Esta carta, que dos meses después de la asignación de la vicepresidenta sale a la luz, los agentes de la oficina de aduanas y protección fronteriza encontraron 180.034 inmigrantes ilegales en la frontera. Esta cifra ni siquiera incluye los escapados o aquellos que se escabullen sin ser detectados, que los agentes del CBP estiman ser alrededor de mil al día. Es decir, que más de mil personas al día están pasando la frontera de manera exitosa, digámoslo así, que no son capturados por parte de la policía. En comparación con un promedio de poco menos de 200 escapados que lograron entrar a los Estados Unidos sin ser detectados por día en el año fiscal de 2020, dice la carta. Dice también que la vicepresidenta todavía no ha visitado la frontera, no se puede conocer realmente la situación hasta que hable con la gente en el terreno. 55 de mis colegas, dijo este representante, y yo enviamos esta carta al presidente de los Estados Unidos exigiendo la destitución de ella de este puesto porque 180.000 encuentros, cantidad máxima en los 21 años, es inaceptable, tuiteó el señor Grotman. En la carta, pues, obviamente está firmada por más de 56 representantes a la Cámara de los Estados Unidos. Entonces, el señor Glenn Grotman ha hecho este pronunciamiento y lo han seguido esta cantidad de representantes pidiendo que sea sacada la señora vicepresidenta Kamala Harris de su puesto como encargada de la frontera o de solucionar más bien los problemas en la frontera con México que tiene en este momento los Estados Unidos. Esta es la información que tengo para ustedes el día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo video y hasta pronto. Chao.